Jalense ya para el baile Y al rato viene el norteño Pásenme un trago de whisky Compa que ya vengo entrado Para mi amigo un tecate Pero que esté bien helado Pa' las plivitas champán O lo que quieran pedir Yo no quiero a nadie triste Que hoy nos vamos a divertir Yo soy el rey de la noche Yo soy el rey del desmadre Me gusta la tomadera Y no hay nadie que me pare Yo soy el rey de la noche Yo soy el rey del desmadre Esta vida hay que gozarla Tomando, fumando, bloqueando, bailando Yo me la paso de party Pásenme un trago de whisky Compa que ya vengo entrado Para mi amigo un tecate Pero que esté bien helado Pa' las plivitas champán O lo que quieran pedir Yo no quiero a nadie triste Que hoy nos vamos a divertir Yo soy el rey de la noche Yo soy el rey del desmadre Me gusta la tomadera Y no hay nadie que me pare Yo soy el rey de la noche Yo soy el rey del desmadre Esta vida hay que gozarla Tomando, fumando, bloqueando, bailando Yo me la paso de party Yo soy el rey del desmadre Yo soy el rey del desmadre Y no hay nadie que me pare